Ya tenemos ideas muy precisas de cómo van a ser en su diseño los nuevos iPhone 16, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max Y es que hay un montón de filtraciones y como ocurre todos los años, a estas alturas del 2024 Tienen que empezar a definir de forma bastante clara cómo va a ser el diseño para empezar la producción De estos equipos que se verán de cara a unos pocos meses Así que, bienvenidos a Tu Tecnomundo, yo soy Jorge y de eso va a este vídeo Vamos a ver estos tres prototipos del iPhone 16 que ha filtrado Mac Rumors En los cuales tendríamos opciones, por ejemplo, en los tres tenemos el botón acción y dos cámaras en vertical Pero claro, en algunos se parecen más al iPhone 12, en otros tienen más el estilo del iPhone X o del iPhone 11 Y luego tienen mucho que ver las ventajas de estas nuevas cámaras en paralelo Pero voy a seguir con los tres prototipos filtrados Tendríamos también los botones de volumen unificados, simplemente separados por una pequeña ranura Y en la otra filtración veríamos cómo uno incluye incluso un botón de cámara Y para arrojar un poco más de luz sobre este botón cámara y las posibilidades que podría tener Tenemos que hablar, ahora sí, del rediseño de sus cámaras Que en este caso tengamos dos cámaras en vertical y en paralelo De hecho, yo me decanto más por el diseño del iPhone X o el iPhone 11 Creo que tiene más sentido porque toca como un rediseño Normalmente Apple, cada cuatro años, da como un salto hacia adelante y hacia atrás Es decir, cuando tuvimos el iPhone 12, que era como un salto hacia el iPhone 4 Pues lo hemos tenido cuatro años, 12, 13, 14 y 15 Así que yo creo que para este iPhone 16 seguramente veamos ese rediseño de nuevo hacia otra parte anterior Como seguramente sea el iPhone X Pero al margen de eso, que es totalmente personal Este nuevo rediseño de cámaras sería sobre todo para poder grabar vídeos espaciales Algo que se integraría perfectamente con las nuevas Vision Pro Ya sabemos que han sido un éxito abrumador, abrumador en toda regla Así que no tiene mala pinta que este iPhone 16 vaya muy enlazado con estas nuevas gafas de realidad mixta Así que sí, tendríamos, como decía antes, un botón para lanzar la cámara Y lo mismo, como digo, estas nuevas cámaras que ayudarían a esos vídeos espaciales Y es que el otro gran cambio que vamos a ver en el iPhone 16 Hemos hablado de las Vision Pro, de cómo van a afectar a su diseño Hablemos ahora de cómo Samsung y la inteligencia artificial que han presentado en los últimos S24 Está claro que va a tener que llegar Así que sí, el otro gran pilar de este iPhone 16 en todas sus versiones va a ser iOS 18 De hecho, Mark Gurman comentaba que el nuevo sistema operativo es, según Apple, una de las mayores actualizaciones de iOS Si no la mayor A mí esto solo se me traduce en una cosa y es precisamente este salto que hemos visto Que la verdad es bastante bestia porque esto permite una revolución completa del sistema operativo Con mucha mejor integración con Siri Una inteligencia artificial para edición y mejora de fotografía Seguramente generar playlists con Apple Music o incluso generar texto dentro de Pages Como hemos visto, las posibilidades son brutales y tengo ganas de ver que utiliza Apple para su sistema operativo Que suele siempre dar como un acabado un poquito más fino Así que me interesa muchísimo Eso sí, todo apunta a que por motivos de procesamiento Estas actualizaciones de iOS 18 con inteligencia artificial Se quedarían exclusivamente en los nuevos iPhone 16 Y luego comentaremos un poquito más de rendimiento y procesadores y todo lo que está sonando Porque voy a hablar ahora de algo que también hemos visto en las filtraciones del inicio Con los diseños filtrados Y es que el iPhone 16 y iPhone 16 Plus también tendrían un botón acción Yo imagino que al igual que lo hemos incluido este año en los modelos Pro Como un pequeñito botón, sería lo que encontraríamos en estos iPhone 16 y iPhone 16 Plus Hay alguna imagen en la cual se ve como este botón más grande Pero yo creo que Apple será fiel a este estilo que ha presentado hace poquito Y que seguirá manteniendo como esa estética Al igual que otro salto que veríamos en los modelos Pro y Pro Max Sería una cámara selfie de 24 megapíxeles y ojo aquí, un sistema Face ID que funcionaría bajo pantalla Y esto a mí me parece que tiene todo el sentido del mundo Porque hemos visto muchos móviles ya que incluyen la cámara debajo de la pantalla Es una tecnología que existe y que se puede incluir con la tecnología de pantallas que utiliza Apple Y el inconveniente de esta tecnología suele ser que la cámara frontal acaba siendo bastante defectuosa En el sentido que se ve mal Que cuando digamos esta cámara es visible, pues se ve peor que una cámara que estuviese ahí todo el día Claro, esta forma que lo solventa Apple de tener la cámara frontal siempre presente Pero el sistema de Face ID oculto tiene todo el sentido porque mantendría la calidad de la cámara frontal A la vez que ocultaría todo el sistema de Face ID que podría aparecer y desaparecer Como en ese otro caso que comentábamos antes Respecto al resto de cámaras no hay muchas filtraciones Se mantendrán seguramente los 48 megapíxeles Y si acaso se habla de que el gran angular también podría crecer en megapíxeles Pero yo creo que están bastante bien como están Y sobre todo si integran una inteligencia artificial que potencie las calidades de esas cámaras Ahí tendrían un salto más que notable Y así que ahora vamos con el posible salto de pantallas Y es que también hay muchos rumores que apuntan a que las versiones de 6,1 pulgadas pasarían a 6,3 pulgadas Y las versiones de 6,7 pulgadas pasarían a 6,9 pulgadas Yo esto lo empato más con el aprovechamiento de los bordes De ganar ahí un poquito de pantalla y no extender demasiado el tamaño del móvil Porque esto se puede conseguir con los bordes que tiene el iPhone Se pueden ajustar más Hemos visto otros móviles que ajustan bastante más los bordes Así que yo creo que iría más por esa línea Mejor aprovechamiento en el frontal Y además también se habla de cómo mejorarían estas pantallas en su brillo Gracias al uso de microlentes Esta es una tecnología que también existe Que llevamos tiempo viendo en televisores Y que no sería tampoco raro que llegan a los iPhones Pero la pregunta que todo el mundo se hace es ¿Llegarán por fin los 120 Hz que tienen hasta los móviles de 150 euros? ¿Llegarán a los iPhone 16 y iPhone 16 Plus? Que seguramente cuesten mucho más Pues parece que sí, que por este año 2024 subiríamos a los 120 Hz Eso sí, no con tecnología LTPO Sino con tecnología LTPS Que es una que ya vimos también hace un tiempo Es un poquito peor para el rendimiento de las baterías No sería tecnología ProMotion Y es raro que Apple no incluya una pantalla de mejor calidad con estos precios Pero bueno, a Apple no le va mal vendiendo móviles Así que ellos imagino que tendrán sus estadísticas de mercado Y por ahí se ahorrarán algo de costes No lo sé En cualquier caso voy a terminar con los aspectos un poquito más técnicos y más rápidos Como puede ser el rendimiento, como decía antes Todo apunta que tendríamos ahora sí chip A18 y A18 Pro En este caso muy enfocados con un chip NPU Para lo que sería el procesamiento de inteligencia artificial Y estos dos chips se montarían en la versión normal Pues en los móviles normales Y la versión Pro en los móviles Pro A partir de aquí también se comenta cómo podrían subir a los 2TB las versiones Pro En el almacenamiento interno, quiero decir Y también cómo los modelos Pro subirían a la tecnología Wi-Fi 7 Mientras que los dispositivos 16 y 16 Plus se quedarían en Wi-Fi 6E Tenemos un pequeño upgrade en cada uno de estos elementos Todo apunta que sí, que tiene sentido, ¿no? Que mejoren también incluso la memoria RAM Porque también se comenta que este nuevo procesador A18 de base Va a soportar 8 GB de memoria RAM Tanto en los modelos Pro como en los modelos normales Algo que también sería bueno seguramente para dar agilidad al sistema Por lo que ahora me gustaría abrir el cajón de las cosas un poquito más raras Que yo creo que tienen menos veracidad Y que es más improbable ¿Cómo puede ser que de nuevo se vuelva a hablar de los botones ápticos? Esto ya pasaba el año pasado Yo creo que esto tiene mala pinta No lo veo a corto plazo Tal vez sí, tal vez los botones subir, bajar volumen Encender y apagar la pantalla Y este botón de acción pasan a ser botones ápticos Pero yo creo que en principio van a seguir estando Como lo que veíamos hasta ahora Y de igual forma también se habla de que el iPhone 16 Pro Incluiría un periscopio con hasta un por 10 en aumentos No creo que sea tan probable Porque este año precisamente el Galaxy S24 Ha reducido digamos calidad de lentes Para meter más inteligencia artificial Y el resultado final a la hora de hacer zoom Muy muy bestia es muy similar Así que repito lo que decía antes Tiene más sentido que con una mejora de procesador Y de inteligencia artificial Hagan mejores aumentos Más que cambiar las lentes propias del dispositivo Y por último también se habla del nuevo sistema de baterías apiladas Que en este caso mejorarían la capacidad y la durabilidad Es cierto que hay fotos filtradas En las cuales se habla de como hay un 3% extra En estos 16 Pro respecto a los iPhone 15 Pro Como que tendrían mayor almacenamiento y batería Ya lo he dicho muchas veces Apple hace un año sí y un año no Un año dice este es el iPhone más ligero hasta la fecha Y el año siguiente dice este es el iPhone con más autonomía hasta la fecha Porque lo que hacen es ponerle un poquito más de batería Y un poquito más pesado Entonces como que van cambiando de una a otra generación Y bueno pues tiene pinta de que podrían ir también por ahí los tiros Y en cualquier caso fecha y disponibilidad Por supuesto Apple suele presentar los dispositivos a mediados de septiembre Y no parece que esto vaya a cambiar a corto plazo Así que sí Para mediados de septiembre tendremos la nueva hornada de iPhone 16 Y por otra parte los colores parece que este año se van a abrir un poquito más en la gama Porque una de las cosas que se argumentaba con los iPhone 15 Pro terminados en titanio Tenían como poca capacidad digamos para colorear el titanio Pero sin embargo hemos visto como Samsung con los S24 Ultra Han lanzado diferentes colores muy llamativos acabados en titanio Así que digamos que se prevé que este año esa tendencia cambie y tengamos más colores Y respecto al precio En Estados Unidos el precio se mantuvo Pero en el resto del mundo se subió unos 100 dólares por modelo de iPhone 15 Así que sería presumible que este año se intentaran mantener Porque es un poco la estrategia ¿no? Intentar quedarse los precios para que esto no se vaya de madre Pero todo podría pasar Así que estaremos atentos Y por supuesto os iremos contando cualquier filtración y novedad Que vayamos habiendo de estos nuevos iPhone 16 Espero que os haya gustado el vídeo El like para el esfuerzo Y si Jorge esto es tu Tecnomundo Y espero que nos veamos en muchos más vídeos Hasta luego